¡Suscríbete al canal! 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 Tanto para verano como para invierno. Y vamos ahora con la ropa. Primero que os enseño un short de la marca Desigual. La verdad es que no suelo comprar nunca en Desigual. Porque no me suele gustar mucho el estilo. Pero vi estos shorts en este estampado y me fliparon. Que estampado más veraniego por favor. Los colores son súper bonitos. Es así como del fondo marino. Muy fluido de este tejido tan fresquito. Y después vi que tenían también el pañuelo del mismo estampado. Para usar pues en la cabeza o como top. No sé, creo que tiene muchas posibilidades. Me gusta mucho también el material que tiene este tipo acordeón. Creo que se llama. Súper suave y también monísimo. Pues me cogí un pantalón que si os gusta como queda. Lo tenéis en muchos colores. Yo me lo cogí en color lila. Y es un pantalón tipo mom recto. De la marca Jack and Jones. Me lo cogí en talla 25. Y me encanta. Creo que es un color súper bonito. El pantalón tiene una forma muy favorecedora. Y probablemente me lo coja en más colores. Pues me cogí una sudadera que no es de verano. Pero la tenía fichada desde invierno. Y no la rebajaba ni me esperé. Hasta que el otro día me llegó un aviso de que la habían bajado. Y es esta sudadera de aquí. De la marca Naked. Me parece súper mona. Yo ya sabéis que amo el rosa. Y además me gustan mucho estas sudaderas que son tipo polo. Un poco croc. Tanto el color como la forma. Me parecen súper bonitas. La calidad es muy buena. Y el tejido muy suave. Vale, ocurre lo mismo con esta especie de chaquetita barra chubasquero que me cogí de la marca Tomy. También lo tenía fichado desde hace tiempo. Lo tenía en el carrito y de repente bajó de precio. Y me lo cogí porque me parecía súper bonito y útil yo creo más o menos para todo el año. Lo tenéis en muchos más colores. La calidad también es súper buena. Y bueno, estoy encantada con mi chaquetita. Pues me cogí una prenda súper guay. Muy tipo safari. Que encontré en una almacén de casualidad. Mirad, es este de aquí. Tengo un pantalón que es también estilo safari que creo que puede quedar muy bien con esto. No me digáis que no está logrado. O sea, es que el material, el forro de dentro, así como tipo red, los enganches, no sé, me parece increíble. Estoy deseando estrenarlo. Después de la marca Jack & Jones también me cogí una camiseta muy mona, muy colorida. En colores pastel precisamente que ya sabéis que me encantan. Rosa por delante, lila por atrás y con una manga verde menta, otra manga azul cielo. Es una básica de algodón de manga corta. Esta es la talla XS. O sea, imaginaros todo lo ancha que es. Vale, ya por último me cogí una prenda también de The Drop. Y es una blazer cortita. Ideal para las noches de verano. Es esta de aquí. Me gusta muchísimo la caída y el material que tiene. Creo que es de muy buena calidad. Y queda súper bonita puesta. Me la cogí en talla XS porque esta marca suele detallar bastante grande también. ¿Qué opináis? Yo la veo muy elegante y muy combinable. Y bueno, esta solo es una pequeñita muestra de recomendaciones de Amazon de últimamente. Tenéis siempre un link debajo de mis vídeos que se llama mis favoritos de Amazon. Creo que ahí dentro tengo mil carpetas. Que si belleza, que si pelo, que si verano, que si deporte, que si comida. Un montón de categorías en las que voy guardando mis favoritos compras que hago en Amazon. Por si algún día queréis consultar. Pues ahí tenéis links de absolutísimamente todo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de dejar un like y nos vemos muy prontito con nuevos vídeos. Os mando un besazo un mega enorme. Y os quiero mucho. Adiós.